Día difícil para el presidente Andrés Manuel López Obrador, 24 horas de Vicente Fox a su lado a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué ha dicho? Y por supuesto en esta suma de los señalamientos hacia el mandatario mexicano, Hicks dice que tenemos un presidente que no piensa. Presidente que prácticamente pues está haciendo... Tengo el video, ahorita lo checamos. Si les parece, ve regalándome tu respectivo like en este hermoso video para irle notificando a las personas en el Globo Terráqueo que estamos activos. Bienvenidos al Teatro de la Comedia Más Grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política para la banda. Venga, ¡vamos para allá! Caballeros, señoritas, reciban un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. ¡Qué gusto, qué gusto poder acompañarles pues ya en este fin de semana! Vamos a darle. De entrada, Rosario Robles ha dañado el erario al omitir información sobre el desvío de recursos por $5,073,358,846 pesos durante su gestión. De acuerdo con la Fiscalía, pese a que era su obligación, Robles no informó a Enrique Peña Nieto sobre dichas irregularidades. Están, parece ser, acorralando y le tienen bien ubicados todos los movimientos y los señalamientos que se le están haciendo. Esta, pues no la esperaba. Ahora, de acuerdo a esta información, lo que vemos es que Peña Nieto dice, yo no estuve enterado. Todo es su responsabilidad. Vamos a ver qué, a ver qué pasa. Y es que, pues recordemos que ayer jueves la Fiscalía General de la República acusó a Rosario Robles Berlanga de ejercicio indebido del servicio público al omitir informar sobre supuestos recursos por $5,073,585,486,83 pesos. Esto tras acudir al reclusorio sur de la Ciudad de México a comparecer ante la justicia por la mañana. Los fiscales indicaron que durante su gestión al frente de la famosa Cedesol y Sedatu, Rosario Robles tuvo conocimiento de manera verbal y por escrito de la celebración de 27 convenios irregularidades con entes públicos de otras entidades federativas. De acuerdo con la Fiscalía, pues pese a que era su obligación, Robles no informó a Enrique Peña Nieto sobre estas irregularidades. Por lo tanto, se consideró que incurrió de manera dolosa y reiterada en omisiones y con el carácter de autora directa del delito de ejercicio indebido del servicio público. De acuerdo con el Universal, los abogados de la inculpada solicitaron a los fiscales pues aclaraciones sobre la imputación. Y es que, bueno, ¿qué está pasando con esta información? Vamos a retomar. Primero, se hace el señalamiento que van por Rosario Robles, pues sale muy brava en un tuit a decir que el que nada debe, nada teme. ¡Pum! Que ella va a presentar sin problema porque ella está tranquila y ella no ha hecho absolutamente nada. Después de esto, sale que no, este, mejor si busca un amparito no va a ir a hacer. Y, pues nada. Luego, manda una carta a Saldívar pidiéndole que se le tenga, pues, no consideración, pero sí que de manera literal chillándole al tribunal espera que la justicia mexicana actúe con honradez porque ella confía mucho en el sistema penal mexicano. Luego lleva este pago de 69 mil 500 pesos a decir, aquí está, quiero mi amparo, ¿verdad? Y se hace polémico esto porque dicen, oye, si le congelan las cuentas y nada más chilla que tiene 20 mil pesos, ¿cómo paga los 69 mil 500? Bueno, luego sale que se los prestó el abogado. Pues ya, se llega el aclamado día de comparecer en el reclusorio sur. Llega, sale, pues, esta información que les acabo de compartir. Y ya, todo bien, todo correcto. Ahora, siguen los amparos, señoras y señores. Sí, de nueva cuenta, la exfuncionaria en el gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, como ven, interpuso un amparo ante la Auditoría Superior de la Federación por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a la Sedatu y a la Cedesol en los periodos que fue titular de esas dependencias. De acuerdo con información del financiero, la exfuncionaria reclamó que justamente la Auditoría Superior de la Federación ha violado sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución y señaló que los resultados de esa auditoría tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio. Y, pues, que se ampara y sus abogados piden que no se pongan los nombres de su clienta porque están, pues, literal dañando. Han admitido a trámite la demanda de la exfuncionaria. El abogado ha solicitado que se reserve el nombre en todos los acuerdos que el juzgado emita vía estrados. Señala que la difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su clienta. Sí. Vamos a darle vuelta a la página. Lo que les venía comentando. 24 horas. Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano, al lado de la chachalaca, el meme con pies. Vicente Fox Quesada. De entrada, él decía, México necesita seguridad. Sí. Hago público que a partir del primero de agosto ya no cuento con seguridad de la Sedena por elección propia. El país necesita mayor apoyo económico y de protección para combatir los elevados niveles de criminalidad. Y posteaba, tuiteaba, vaya, esta carta. Mi estimado secretario, para informarle y solicitar eliminar la seguridad proporcionada, que mucho agradezco. Dada la difícil situación en el país, resuelto la manera de atender directamente mi seguridad, la de mi familia y las instalaciones. Si le parece, terminamos el arreglo a partir del primero de agosto del presente año. Espero noticias. Y la firmaba. Aquí está la firma de Vicente Fox Quesada, presidente de México, 2000-2006. Añora mucho la presidencia, ¿verdad? Julio 29 del 2019, San Francisco del Rincón, Guanajuato. Bien, pues, hacía esa carta a Vicente Fox. No quiero ni siquiera abrir las reacciones porque ya saben cómo le va a la chichalaca con pies, ¿verdad? Luego, hacía este retuit. Hay dos tipos de mexicanos. Los que amamos a México y los que aman al presidente López Obrador. El amor es procurar siempre el bien del otro, no su destrucción. Somos muchos los que nos oponemos a este gobierno porque en verdad amamos a México. Y compartían esto del economista. Avanzando, hace este post o este tuit y dice, relación de nuevos hechos sobre el desorden y engaños reiterados de este gobierno. No es para tomarlo a la ligera. No hay presidente, no hay timonel. En realidad, navegamos a la deriva con grandes riesgos de naufragar. Esto referente al video de Hicks. Chequemos este video. Mirar por el espejo retrovisor y quedarse instalado en el domicilio de ayer no es lo que va a beneficiar al país. Hay que mirar hacia adelante. Y si el Estado de Derecho tiene algo que solventar, que lo haga por las vías correspondientes y que haga las denuncias. Pero hoy, lamentablemente, tenemos un presidente que casi no piensa, no lee, no escucha, no convoca, no concilia. Pero ¿cómo regaña? No me siento regañado. Me siento defraudado por un presidente que lamentablemente niega su obligación de representarles. En ese video. Y luego, vamos a seguir avanzando. Ahorita al final dejan su respectiva opinión. Aunque patean e intenten decir que es fake news, de todos modos ya permeó, decía Cayo de Hacha, y lo retuiteaba Vicente Fox. ¿Verdad? Esto hablando de la longaniza que les pusieron, pero a estos opositores de los precios elevados, dice. De todas maneras, es una lista que está ahí en la página del gobierno y conocidos de gobierno, bueno, pues se habla de transparencia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Y con ese mismo porcentaje de aprobación, terminamos al final a ver hasta dónde baja López. Preguntando. Encuesta. Amlo igual que Fox y Calderón, el financiero. Encuesta. Amlo igual que Fox y Calderón. 45% de los encuestados ya opina que el país va por mal camino y el capitán del barco de la Cuarta Transformación no quiere corregir porque, en su opinión, todo va muy bien. La encuesta que publicó ayer el financiero revela los puntos por donde se cuela el agua al barco de la Cuarta Transformación y que la harán naufragar por la necedad de su capitán. Alta es la aprobación que conserva el presidente López Obrador. 66%. Pero no lo es tanto si la comparamos con el primer trimestre de su gobierno en que promediaba alrededor del 80% de aceptación. Los presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox tenían el 65% de aprobación al culminar el segundo trimestre de su mandato. Iguales. Como diciendo, empate técnico. Pues bien sabemos estos medios chayoteros, estas encuestas que realizan buscando la manera de desacreditar. Yo no sé ustedes qué opinión tengan de los diferentes temas que abordamos en este fin de semana. Lánzate a la cajita de comentarios y saca de ese ronco pecho lo que tengas que expresar. De verdad, para mí es un gusto leer cada uno de tus comentarios. Voy a agradecer como siempre todas tus opiniones. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Es momento de que actives la campanita de notificaciones. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Comparte estos contenidos si te gusta mi trabajo en Facebook, Twitter, Instagram, los diferentes grupos de WhatsApp para que más mexicanos que están interesados en la información de La Cuarta Transformación pueda recibir estos mensajes. Yo soy Polo Puga desde el Teatro de la Comedia Más Grande en México. Nos vemos, nos vemos pronto. Me voy a retirar unos días por causas de fuerza mayor, pero me extrañan. Igual los voy a extrañar muchísimo. Donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo. Adiós.